Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Amén, cuando son exactamente las 23 horas con 7 minutos, hoy 19 de marzo del año 2015 nos encontramos en el Auditorio Central de la Congregación Cristo Viene en Trinidad, Beni Hemos podido participar de este estudio bíblico que titula Profecías Bíblicas del Tiempo del Fin en la voz de nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Hermanita, Dios te bendiga mucho, tu nombre completo y compártenos también aquello que has podido recibir el día de hoy, adelante hermano Buenas noches hermanos, me llamo Cristina Nicasio y hermanos me está edificando bastante las predicas del Pastor Ricardo Claure Yo tenía muchos problemas hermanos y al mismo tiempo me doy cuenta que tengo mucha, mucha, mucha carne todavía en mi vida hermanos Y me está ayudando mucho las predicas del Pastor Ricardo Claure hermanos y les invito a que se congreguen igual hermanos, eso sería hermano Amén hermanita, hermanita Cristina, amén hermana, Dios te bendiga mucho Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret